A priori, sobre el papel, ¿el mejor partido que se puede ver en este grupo? Bueno, yo no me atrevería a decir tanto. Yo sí que creo que es un partido entre dos equipos que están llamados a estar arriba y que están obligados de alguna manera a buscar el ascenso. Pero eso sería también menospreciar al resto de equipos. Yo creo que es un partido a priori muy interesante y un partido entre dos grandes equipos. ¿Cambiaste cosas el miércoles con respecto al domingo? ¿Vas a cambiar cosas el domingo con respecto al miércoles? Pues ahí estamos valorando. Quedan 24 horas, estamos valorando cómo están algunos físicamente, todavía algunos están un poco tocados y sí, echando mano del potencial de la plantilla, seguramente. ¿La primera vez que el Oviedo no sale con esa etiqueta de super favorito a un partido? ¿O por lo menos el rival tiene la misma exigencia? La misma exigencia que nosotros, el mismo objetivo que nosotros. Yo creo que somos parejos en bastantes cosas. Ellos tienen todavía 5 o 6 jugadores que vienen de jugar en primera, que vienen de jugar UEFA con el Racing de Santander. Y las incorporaciones que han hecho, la mayoría, en su mayoría, son jugadores de segunda división. Así que han completado una plantilla muy competitiva, muy compensada, y que está llamada como el Oviedo al ascenso. Quizás, aunque solo sea por el hecho mérito del programa, que tenéis dos puntos de ventaja, que lógicamente no es mucha, pero ¿puede que tengan ellos más que perder en este partido por primera vez también? Yo creo que el partido no tiene tanta trascendencia a nivel clasificatorio, y sí que tiene la incertidumbre de ver cómo se enfrentan o cómo se paran dos equipos favoritos. Yo creo que nosotros sí tenemos clara una idea y una forma de jugar, y el equipo está bien, y ellos tampoco andan mal, están a dos puntos. Yo no creo que sea un partido que marque diferencias, ni creo que sea un partido definitivo, ni creo que sea un partido que marque el devenir, ni del Real Oviedo, ni del Racing de Santander. Esa es mi opinión. Yo creo que es un partido interesante, un partido que vamos a valorar bastantes cosas, pero en realidad no creo que sea un partido que marque de forma negativa, sea cual sea el resultado, a ninguno de los dos equipos. No nos va a lastrar. He visto propuestas comunísticas muy diferentes. Sí. Digo, me parece, al menos esa buena del Racing, es un equipo que retriba bastante más que el Oviedo, que espera bastante más, y a finales también los resultados, ¿no? Tiene bastantes más empates que vosotros. Bueno, yo en ese aspecto quiero ser respetuoso, yo creo que cada entrenador utiliza sus piezas con arreglo a lo que cree que tiene, ¿no? Pues yo sí creo que ellos tienen mucha velocidad de arriba, tiene un jugador arriba que les marca en la forma de atacar, tiene un jugador arriba que es muy importante, que es fundamental, que es un jugador de primera división jugando en segunda B, es un jugador que marca las diferencias claramente, es un pedazo de jugador en esta categoría, y que ellos hacen muy bien en preparar un equipo, organizar un equipo sabiendo que arriba tienen una bala, que tiene un jugador diferente, que tiene un jugador distinto, y que en cualquier momento les puede definir un partido. Entonces, ellos plantean las cosas en función de los jugadores que tienen, y nosotros tenemos un planteamiento diferente, un planteamiento de asumir muchos riesgos cuando no tenemos la palota, un planteamiento de jugar en campo contrario, un planteamiento de tener siempre la iniciativa, y eso es asumir muchos riesgos. Son dos estilos, si quieres decirlo, sí, creo que tiene razón, diferentes. ¿Te preocupa que todo un extra que está cayendo, cómo pueda estar al campo? Me preocupa, porque me apuntaban que era bueno que lloviera, para que se asentara al campo, y que igual mañana no llueve. Pero si sigue lloviendo así, vamos a ver también si el campo condiciona lo que es el desarrollo del partido. ¿Va a ser un partido especial por enfrentarte a tu hijo, a pesar de que has huido de, digamos, de...? ¿De la salsa rosa? Sí. No, no es ningún partido especial, ni para él ni para mí. Él es un buen profesional, está educado para defender a muerte los colores del equipo que representa, y no va a haber ningún tipo de sentimiento mientras el partido se desarrolle. Es más, digamos, desde el principio de semana que no hemos hablado, prácticamente, porque siempre hemos intentado inculcar un valor en la familia de mucho respeto y de saber que hay que ser profesionales, y profesionales quiere decir que yo tengo que defender al Real Uriedo a muerte, y mañana tenemos que luchar a muerte por la victoria, y él tiene que luchar a muerte por conseguir la victoria de Ráfina Santander. Pero visto con naturalidad, con tranquilidad y con normalidad. No hay más.